Hola y bienvenidos fans de The Game, soy Luis de todos aquí en Aragami, capítulo 7, Kyu-ryu, 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 vamos a ser aún más ofensivos, a continuar con el chiquilo, ha salido un juego de sigilo español, no me acuerdo del título, pero que va como de nadar en las sombras, tiene bastante pintazo, para hacérselo sin matar a nadie, pero son robots así que no matas gente, o sea que... Siempre que el juego se me olvidan los controles ¿Quién señor hay? Es un boss No veo en este juego, podría hacer un boss Hostia, que chulo el escudo, ¿no? Hikaru, último que habita en Decaiho Tiene poderes de detección, me puede detectar con su propia magia de luz Es que están dentro de los mods de la ciudad Va a ser mala luego, ya verás, a lo mejor luego es mala, ¿eh? Nos está engañando Mejor da un twist Hmm Sospecha O le duele el estómago, una de la dos ¿Cómo se jugaba este juego? A ver, con control te agachabas Con Sith corrías Con esto hacías cosas Esto era crear un clon Esto era ver a los enemigos Esto era hacerse invisible ¿Verdad? O no Señor, para estar en enemigos cercanos No te oirá O sea, invisible Y muestra enemigos cercanos Y esto no hace falta pillar Es que no hace falta pillar literalmente nada más Porque ya, ¿pa' qué? O sea, ¿podemos intentar ir a esto? Me falta un Un pergamino Que se va con la Z Mira, de hecho Hay uno ahí Tampoco es para tanto, hombre A ver Si me pilla Me come Vale, y el resto ya sí que no Yo creo que ya da igual Ahí lo podemos pillar todo Pero De pergaminos, digo Por sacar la S También va a ser complicado Si es esta mitad de todo Esta mitad de todo Dios, eh Hay 500 personas ahí Me puedo decir invisible ¿Cómo se usaba el poder? Z No R E No Me han visto Cuando me reiniciar el capítulo Y salta la cinemática Eh Ostras, no me acudimos Usando las habilidades ¿Eh? ¿Era la E? ¿Era la E? Pero a lo mejor no estaba en la oscuridad Eso es bastante posible Se mira fácil, a ver ¿Ves? Es la E Siempre es la E Lo bueno es que ya me equipa Por la De hecho, si hubiera cogido el otro Ya que me iban a pillar Es que tengo puesto el poder que no es Es Kage Sigilo Así Así es Sigilo Procederé a correr Puede estar No hay más por ahí Aquí para recuperar los poderes Muy rico La verdad Ooooo Oho 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 Bueno, a ver Sonaba bastante posible Yo soy segura que esta señora es malísima En realidad, eh En el fondo Que va a ser un Va a ser Super vengativa A lo mejor tú eres el malo Y le ayudas a ser la mala Esto no puede llevar Esta espada Es bastante guapa en realidad Joder ¿Qué es aquello? Es como luz Flotante Hay que entrar a la casa esa Si, son como pelotitas de luz Te cae de una manera Ahí Uy, que me ven Vale, lo que queda Creo que es ya adentro Ah, vale Esto Va a ser como Vale, claro Habrá una barrera De luz Claro Hostia Hostia ¿Me va a dar tiempo? Creo que no 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 quiero que me vean No 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 Hostia Me he colado ¿Qué pena No puede matar a este tonto Me solucionaría un montón la vida Para matar a ese Y aquel Jolín Aquel Me va a complicar la vida Un montón Se mueve Se mueve, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo tengo una invisibilidad No sé por qué Tenía dos No ¡Suscríbete al canal! ojo, es que mierda para mí, ¿eh? hasta que no se mueve este no se mueve ¿y la salida? por allá ¡ay, no! me ha super visto, tío pero bueno, es bastante consistente si sacan la espada me han visto tiene que no no sacar la espada ¿te puedes esconder en su sombra? no, ¿verdad? es demasiado exagerado eso ya ahí ponen el límite en la suspensión de la herida ¿qué dices? ¿cómo me has visto? ¿no me has visto ni nada? ¿no me has visto de nada? ¿qué me vas a ver? no me has visto ahí sí como el movimiento de este no se reinicia con el reinicio del nivel ¿me vas a ver? no ¿cómo que este ruido? que no había ruido ninguno ¡ay, de verdad! que no hay ruido bueno, esto sí que me ha visto ¡ah! lo he hecho antes súper bien ¿me vas a ver aquí? ¿qué? ¿qué? ¿solo tengo una invisibilidad? ¿qué ves de aquí? si me muevo me ve ¿ves? es que es que ahí me ha visto, tío ¿habrá un camino más rápido por aquí? ¿qué nos parece? esto está lleno de gente a lo mejor sí, ¿eh? no lo sé ¿por qué no me puedo? ah, porque nada de esto es sombra apaga y vámonos quiero decir si nada de eso es sombra no puedo ir por ahí ya todo esto es luz estás borracho es que vamos a tener la misma con este mejor puedo ir por es que quiero ir por abajo directamente pero no voy a poder no puedo transportarme de verdad que no me has visto tío, de verdad basta qué pesado de señor que si me meto ahí me voy a volver a ver que no pero es que no se oye esto nada no me mientas no se oye creo que no me da para reventar esto perfecto 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 bueno estoy ya nervioso y eso no es bueno para un juego sigilo a ver no es tan difícil quiero decir lo único es que tengo que intentar romper la luz sin que el otro sin que el otro me oiga pues si me oye se pone a buscar y además hay otro como por aquí que es que se mira ese ese de ahí se pone delante de la puerta del este que es tan fácil matar a este es tan difícil no matar mira que él me está dando la espalda ahora vale bueno eso es algo va a poder guardar francamente este tío está dando la espalda vale vamos a esperar aquí y ahora la carrera va a aparecer ahí me ha visto ahora no me interesa este como que ah o sea alerta a todo el mundo bueno ya está what the failure es que está aquí digo a lo mejor puedo cruzar pero no a lo mejor me da 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 Ah, mira, esta albarrea. Si es que lo tenía ya, tío. Lo había hecho ya. Pero... Pero me ha pillado uno de estos. ¿Este está viniendo? No, está volviendo. Vale. A ver, ¿cómo está este? Espaldas. Hop, hop. El problema es este ahora, tío. Voy a intentar ponerse a su lado. Sin que... Sin que me... Sin que me vea. Para poder correr con la invisibilidad tranquilo. Pero si este... Claro, pero este... No me puede ver este. No sé si por detrás podré ir, la verdad. Yo creo que no. Yo creo que intentar meterse... Como ahí atrás. Es que me ha visto. Tío, me ha super visto, vamos. Me ha hecho sonar... El cuerno de... Su putísima madre. No es un perfecto. Ya ha alertado a todo el mundo. Creo que no será un rango ese, pero... Tu casita de gente. A ver, intentaré ir por los tejados o algo. Joder, no mejora la cosa, eh. ¿Cómo es que los tejados tengan más luz que la calle? Me va a ver, me va a ver. Uf, vale. Ay, me ha visto alguien. Es que uno pensaría que lo más seguro es ir por arriba. Pero, no, porque está lleno de arqueros. Y hay mucha luz arriba. No me puedo transportar. Sé que viene aquel. Hay un man ahí. ¿Por qué me he quedado sin poderes? Si no lo he gastado. No. Como me ha mentido, eh. Me ha robado los poderes. No sé cómo. Ay, 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 ay. ¿No se puede subir ahí? Sí se puede. Sí se puede. No. No, no. Está arriba de una casa, tío. Tienen más sombra. Ahí está en aquella. Encima hay un pergamino ahí. Me están, me están hiperviendo, pero vamos, que joder. Ya me han visto una vez, ya, total, puestos a estropearlo. ¿Esto que está adentro? ¿Se ha explotado algo? Ah, impresionante. Primera noticia. Esto explota. ¿Qué dices? Borracho. No sé si podía hacer algo para que no explotara. Porque si explota, si... O sea, me ha dado tiempo para reaccionar. Si no te pudieras librar, sería inmediato, ¿verdad? Es decir, si estuviera hecho para que muriera sí o sí, el este sería inmediato. Vale, esta es facililla, entre comillas. Esta es la graciosa. No había otra salida ni nada. Será lo único esto. Vale, que no era oscuridad. Vale, a ver, a la difícil. Que es la casa de al lado. Este es el piso de arriba. Vamos a usar la E, pero vamos. Hostia, hay que cruzar el río. Puto arquero ese. Joder, está infestado. No se puede como guardar, ¿verdad? No, no. Sí, que acepto esto sin que te... Pero chicos. O sea, camaradas. Ah, es que ni siquiera es este lado del río. Bueno, pues mierda para mí. No puedo ir desde ahí. Desde aquí. Desde aquí. Este me ve. Este me ve. Este me ve. Cuando salga de la sombra, este me ve. La casa está ahí. Tengo que intentar llegar. Y hacerme invisible nada más. Es que no llego. Uy. Shit. Uy. Esto ya me ha pasado alguna vez. Hay que volver. Hay que... Hay que... Hay que volver un montón. Hay que hacer un montón de... De backtrack. Porque solo puedes ir por el... Por el puente este no es... O sea, este puente no conecta. O sea, este puente no conecta. Oye, en serio. Si hay que buscar. La única manera de pasar es este. Este puente. El puente que tiene una putísima luz ahí en medio. Esto no lo hemos pillado. Uy. Invisible. Ja, ja. Menos mal que no me he metado. Porque si no hubiese dicho una palabrota. Aquí no había... Aquí no había sombra. Que se la llaman la emperatriz sombría. Es que... Mucha... La oscuridad no creo que no tiene buen... Buen criterio. Dependiendo de quién cuenta esta historia. A lo mejor se la cuenta este arquero. No se mueve este... Este arquero. Solamente apunta en esta posición. Ah, bueno. Sí, sí que se mueve. Pero se mueve un poco de lado a lado. Vale. Invisible y abajo. Si es invisible no se te pega la... La mierda esa. Ah. No puedo. Estoy demasiado... Hay demasiada luz. Estoy sin magia. Vale. Vale. Seguro que no se puede hacer esto. ¿En la entrada o qué? Hay un puntito ¡Olé! Tío, la tremenda C Claro, a ver si Por haberme descubierto ¿Por qué ha sido? Hostia, una C Por haberme descubierto, ¿no? Supongo que descubierto es lo peor Visto es... Jolín, pero la diferencia es... Nula, ¿eh? Quiero decir Ah, claro, no he pillado el jamás detectado Que es que te dará bastante Bueno Ok, lo considero un fracaso Pero bueno Whatever El sabio anciano Esta también va a ser jodida, tío ¿Por qué te ponen la dificultad? Ah, vale La dificultad es la que yo le estoy poniendo Le puedes poner rangos de dificultad Vale, vale, vale Sí, no, lo dejamos en dos Ah... 34 minutos llevo Venga, va, sí ¿Por qué no? Es que no me quiero ir a la mitad Prefiero cortar aquí Y ya lo haré otro día Porque no me puedo... Porque tengo partida luego Y... Le necesito descansar un ratito Ahora, un saludo Hasta la próxima Adiós Aunque sea más cortillo ¡Hala! ¡Hala!